Estamos terminando también los detalles que después te voy a dar bien la fecha y el horario. Vamos a estar con alguien de que nos pueda sacar todas las dudas, cómo actuar ante distintas situaciones sobre accidentes de riesgo de trabajo. Obviamente vamos a contar también con la parte legal con un abogado, si surgen preguntas, así que esto lo vamos a hacer para todos los afiliados, como para sacarle un montón de dudas porque vemos el día a día que hay compañeros que no saben cómo actuar en ciertas ocasiones y todo eso. Y bueno, sacándole las dudas, darle una herramienta para que ellos sepan, más allá que tienen el gremio para preguntar e informarse, sacar todas las herramientas, digamos que tengan las herramientas, como para saber actuar sobre este tipo de acontecimientos, digamos que suelen suceder a diario, preguntas que ellos tengan, no sé cómo actuar de esta forma o si me pasó esto o si me pasó aquello. Dos profesionales van a estar acompañándose en cuenta. Dos profesionales van a estar profesionales que es por ART, como para despejar todas las dudas y por si alguien tiene alguna duda en lo legal, también vamos a estar con un abogado, así que como para que vean, digamos, si surge alguna pregunta, obviamente, de tener dos profesionales para ver un PowerPoint, como para ver imágenes, sobre cómo hacer fuerza, como, o sea, darle un... Interesante eso, ¿eh? Sí, sí, porque le damos una herramienta más al compañero, como para que sepan las formas y esté más al tanto con el día a día sobre este tema. Gracias. 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 Gracias.